Y como dirían en francés, desolé, desolé, lo de nadie. Nadie en ninguna farda. La famosa estatua del Thor en ataque con la niña sin miedo enfrentándolo. Ahora la niña frente al edificio bursátil del Wall Street con la misma actitud de valentía. Pero sin encontrar oponente porque la área está desierta. Vemos si a George Washington le pasó lo mismo y salió a dar un paseo. A ver, tará. No, sigue allí el general y pensar que en sus tiempos se la pasaba de un lado para el otro. Con esto de la guerra revolucionaria.